¿Viene o no viene Joni? ¡Ah! ¡Mercato! Goldiñaki-Williams, del Atleticlub ¡Va a ser que no! ¡Qué balón! ¡Me cago en la mar! ¡Valiente salta! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Juan Silvino! ¡Vamos, Juan Silvino! ¡Se tiene la hostia! ¡Ole! ¡Vamos, mole! ¡Onde Juan Silvino, joder! ¡Tenemos delantero! ¡Sí! ¡Asistencia de Valiente de Cabeza! ¡Joder, Lu! ¡Vamos, Juan Silvino! ¡Sí! ¡Bien, hostia! ¡Bien! ¡Bien, Jan Silván! El centro de Pedro, cuidado, está diciendo y lo va bien A ver si no hay foras de juego ni nada raro ¡Anulado! ¡Anulado! Si remataba bien ahí, anulado ¡Este gol está anulado! ¡Anulado, anulado! ¡Nos lo anulen! ¡Buah, a ver si defensa que fallo! ¡Bien valiente, joder! ¡Va anulando! ¡Este gol está anulado! ¡Y yo pon una uña, macho! ¡Está anulado, está anulado! ¡Qué, amigo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡La puta madre, chaval! ¡Gol! ¡Dio gol, dio gol! ¡Vamos, joder! ¡Menos mal! ¡Es que hay que dar algo! ¡Elo, yo creo que si uno tiene adelantado el pie, el otro tiene la rodilla y la altura el pie! Ya, pero bueno, ahí hay el tema este y del... ¡Pero tú crees que hay tres minutos, eh! ¡Hay que celebrarlo otra vez, pa! ¡Hay que celebrarlo otra vez! ¡Ole, ole, gol! ¡Sí, sí, correcto! ¡Vamos a palmarar! ¡Venga, que el debo whisky! ¡Vamos, Montes! Bueno, y si vamos ganando descanso en un baño... A ver, para escuchar esto... ¡Mariscal manda un saludo a mi padre Víctor, que te está viendo! ¡Es un gran fan tuyo! Bueno, pues saludo a Víctor... Desde la freguera saludamos a Víctor, aquí la familia... ¡Ahí está! Y venga, suerte para todo el mundo... ¡Ahí, ahí! Prueba tú, Pedro, prueba ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo, Pelín! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué charrazo, Pedro! ¡Dios! ¡Qué puto golazo, joder! ¡Sí! ¡Dios! ¡Vamos, hostia! ¡Es que entrenador canta mañana! ¡Es que date para allá! ¡Es que como el robo de Guille Roses, eh! ¡Guille Roses, chaval! ¡Furando ahí! ¡Vaya máquina, Guille, chaval! ¡Pero como y pega Pedrín, eh! ¡Sí, hostia! ¡Vamos, joder! ¡Buena! ¡Como un bazo, eh! ¡Como entra el balón, eh!